La Iglesia de Jesucristo 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 Y ahora La Iglesia de Jesucristo 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 Ayúdame La Iglesia de Jesucristo Elisabeth ¿Qué? Corre a Jesucristo Ven, 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 ven Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu sobre los hijos de Dios es el Salvador, porque en mi alma omite condiciones de sierra, y sea aquí, desde ahora me diera bienaventurada todas las naciones, porque me ha hecho grandes cosas del poderoso, que santo es mi nombre. ¿Comprendes la condencencia de Dios? Sé que amas a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. He aquí, la Virgen que eres tú, la Madre del Hijo de Dios, según la carne. Dios mismo, que sanará de los hijos de los hombres, y reivindirá a su pueblo, y por quien morará la carne, será llamado el Hijo de Dios. ¿Cómo vas a guardar, María? No es fácil guardar una par de vino, ni uno después de tres meses. A ver, querida. Sería más fácil si solo te quedas preocupando de un lado, y podrás guardar a todos los hijos del otro. Esa es la idea, querida. Nada se debe ocupar en matrimonio, ni en el hogar. Debemos esforzar para hacer que todo sea bien, por un lado y por otro, por tiempo y por tiempo. Elizabeth, ¿crees que podría ser tan buena como debería hacerla escapar? ¿A qué me refieres? A mi matrimonio. Oh, ¿con José? Sí, tengo que decírselo, para no contarle nada. Excelente. Pero no sé si estás preparada, ¿no? Entonces, ¿ves que ya estás? Lo estoy, no me siento así. Estás preparada porque sabes que necesitas al Señor. Ahora te enterarás de él. Y si verás las palabras que te necesite la cocina. Te extrañaré, María. Pero Elizabeth, el bebé, viene para ayudarte. No me preocupes. También nosotros los que te debemos. Y su misericordia de generación y generación a los que le temen, hizo cruces con su brazo y esparzó los recuerdos en el canzamiento de sus corazones. Quitó los poderosos de nuestros tronos y levantó a los humildes, a los semblantes vino de bienes y a los ricos despidió vacíos. Socorreo a Israel y su siervo, acordándose de la misericordia de la cual hablaba a nuestros padres, a Abraham y su descendencia para siempre. ¿Usted? ¡Eres tú, José! ¡Entra! María, me alegra verte donde regrese. Debo confesar que me resulta un poco incómodo estar aquí antes de la febra. No entiendo. Elizabeth ha tenido el bebé. ¿De verdad? Sí, no se manda el recado. Es un babón. ¡Qué alegría! Sí, está fuerte y sano y Elizabeth se encuentra bien. ¡Mítico! ¿Y qué hay del padre? ¿El sacerdote? ¿O y qué...? ¿Zacarias? Sí. No podía ni oír ni hablar. ¿Qué le pasó? Se le apareció un ángel. ¿Un ángel? Sí, le dijo que Elizabeth iba a tener un hijo. Ya se le dio el nombre. Se llama Juan. ¿Juan? Sí. ¿Cómo? ¿No lo pusieron como su padre? No. ¿Por qué no? Bueno, de eso precisamente quería hablarte. Zacarias habló en el momento de la circuncisión y dijo que el niño sería amado profeta de altísimo y que se vea delante de la presencia del Señor y prepague en sus caminos. ¿Y cómo lo supo? Eso es lo que dijo el ángel. ¿Y lo saben los ancianos? Sí, claro. ¿Tú lo crees, verdad? Sí, María. En el templo pueden acontecer todo tipo de paradiches. Lo he oído decir a otras personas y yo creo que es verdad. Yo sé que es verdad. También, María. Gracias por contármelo, pero ahora será mejor que me refieres. Aguarda, José. Antes de visitar a Elizabeth, yo también le hiciera una visita, don Ángel. Me ha ido hablando y el cuarto se iluminó. ¿De verdad? ¿Dónde? Aquí en casa. Qué bendecida eres, María. No me sorprende. Bueno, dijo que el misías vendrá a través de nuestro vinaje. Tal como dicen las escrituras. Que será pronto. Muy pronto. ¿Pronto? No temas. No temas. Uno vendrá como cualquier otro niño. A una familia, a un padre, a través de una mujer, o sea, a través de mí. ¿Te visitó un ángel que te dijo que el misías está por venir y que será a través de ti? ¿De ti que estás esposada conmigo? Sí. ¿Y me estás diciendo que yo voy a ser su padre? Tú lo criarás. ¿Criar? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que será el hijo del altísimo. Él es el hijo del altísimo. ¿Es? Desde hace tres meses, José. ¿Estás embarazada de tres meses? ¿Pero qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo, María? No, señor cualquiera, José. Es el hijo de Dios. ¿Qué? 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 Esta casa fue lo que esperaba, con la que habré ya marcado. Que quedó de aquel hermoso sueño, nada ya, se perdí como antes de empezar. ¿Qué es lo que ha pasado? No, sea lo que fue, lo que pudiera ser, no logro entender, ¿qué es lo correcto? Conozco la ley, conozco la ley, y esta es clara, si la joven no es virgen, la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad. Adiós, por todas, la opción y en la palabra, y esta es la noticia. ¿Quién ha de protegerte y quién te cuidará? ¿Dónde tu tristeza suelo ha de hallar? ¿Quién de hombres malvados al niño cuidará? Si el álbum le he hecho pronto, la espálida le da Oh, Dios, mi Señor, acudió a ti, subida a ti, recibí, ayúdame a seguir. Lo que vi, lo que vi, me llevaré a seguir, cuando guardaré siempre amable a la luz de tu voz. Oh, Dios, mi Señor, acudió a ti, recibí, ayúdame a seguir. Amén. 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 Sin embargo, es una afrenta para nuestra tradición, pues la despoja de su santidad. Otros dicen que debemos aceptarlo y que hagamos todo lo que buenamente podamos y sigamos hablando por el Mesías. ¿Y tú qué dijiste? Estaba de acuerdo con ellos hasta que empezaban a hablar de Mesías. El bebé está a punto de llenar. ¿Cómo podré dejarte en este momento? José, has estado pensando en respeto. Tal vez eso sea lo que Dios ofreciera a nosotros. ¿Qué quieres decir? Que tal vez podré acompañarte. Si está para mí es difícil viajar durante seis días en caminos en malestar. No, pero creo que tal vez debamos vivir allí. Pero si la casa está recién terminada, yo acabo de abrir un taller en la ciudad. Ahí podríamos empezar de nuevo. Empezar de nuevo. ¿Por qué? Sé que casi no tiene sentido, pero Belén es la tierra de nuestros santos pasados, la ciudad de David. Y tú, Belén, y la tierra de Buda, no eres la más pequeña entre los príncipes de Buda. Estaremos más cerca de Zacarías y de Elizabeth, más cerca de Jesús. Porque de aquí saldrá un guiador que apacendrá a mi pueblo de Israel. Pero, sí, entiendo, la ciudad de David es por su propio bien, pero jamás hubiéramos elegido Belén. No fuimos nosotros. Ciertos fueron César y Herodes. Fue el Señor. Toda carne está en sus manos. ¿Pero tiene que apretar tan fuerte? Por favor, me haganmelo contigo. ¿Dónde entramos? Está con los demás. ¿Dónde? Ahí abajo, ¿eh? Ah, bueno, muchacho. Bueno, por favor. Vale, arriba. Este, para este, muy lugar. Este va a firmar. ¿Macán? ¿Macón? Bien, ¿de todas esas luces? También el pueblo de Herodes, como si fuera el hebreo, llamando a todas a la tierra de sus padres. Hace que nuestro perrito parezca tan importante. ¿De verdad es importante eso? Claro que sí. ¿Qué quieres vivir? Llegué esto que va a nacer el Mesías. ¿Recuerdas? En la ciudad de David. ¿En la ciudad de David? 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 Las escrituras dicen que el rojo de Isaí y el vástegro retornará de sus raíces. ¿Quién dice ese? La raíz. ¿A mí? Sí. ¿Qué le dijo? ¿Cómo se llama? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Cómo sus padres se escondó? ¿Cómo David? ¿El rey David? ¿O David el pastor? ¿Ambos? ¿Pastor? ¿Cómo que un pastor? Él presentará su hermano, y comerá a los poderos, y su ser lo retirará, y pastoreará solamente a las alberas de las encaradas, a las que tienen porteros. ¿O vengan? ¿Qué obvengan? Nosotros. ¿Nosotros? ¿Nosotros? El pastor, no me faltará, en tiernos cuantos me brinda descanso, me guía por la tranquilidad, en su suelo no me guía por su amor, y con los caminos de la actitud. no me guía que el amanecer, no me guía en su vida ni con los caminos, no me guía no me guía por su nombre y no me guía por su nombre no me guía o sin en su vida y no me guía por su amor, ¡Suscríbete al canal! Entonces, como yo tenía tu edad, no daba para poder ver su vida, pero iba un momento importante es aguardar tu edad y prepararse. ¡Gracias! 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 Nuestro pueblo está esperando la edad de Mesías. El Mesías vendrá, el Mesías está próximo, el Mesías se tribrará. Y aquí, esta noche, iré a nosotros dos, estar en este lugar. Y no le sabe. Y nadie lo sabe. ¿Cómo se interesa nuestro pueblo? Su padre no ha quedado en la tierra. Y ahí les hará. ¡Gracias! No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Dios ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador que es Cristo, el Señor. ¡Gracias! 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 Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pacer. ¡Gracias! 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 Las oraciones de nuevo en su cuerpo han sido conductadas. Pasemos pues, Pastor Belén, y veamos esto lo que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Aguarde, mire. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Esta primera vez te la veo. ¿Qué es eso? ¿No quieres verlo? No veré. Más en una hora. Vayan, muchachos. Sigan la estrella. Encuentran a mí. Adiós. Venga acá. Aquí ya. Aquí lo veremos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo están bien aquí? ¿Arriba? ¿Qué ves? Están como el ángel en los hijos. ¿Te sabe? Sí. ¿Las pañales? ¿Están vueltas las pañales? Sí. Esa señora. ¿Qué es eso? Debemos contarlo. Debemos contar de todas las esposas y dar el testimonio de ellas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué? ¿Qué te refieres, hijo? No, no. ¿Qué te refieres? No son los martes de la estrella. Pero esta noche somos siervos. Siervos en el rey. ¿Buscan a alguien? ¿No saben hablar del vino? ¿El vino? Levántense. ¿Quiénes son? ¿Son los pastores? ¿Sí? ¿Sí? ¿El Mesías? ¿El salvador del mundo? ¿Quién les dijo? Un ángel. ¿Quién? Varios ángeles. ¿En la verdad? ¿Un grande ángel? ¿Dónde? ¿Con las ovejas? ¿En los campos? Estamos hablando de los teléneos. ¿Campos? Ángeles. ¿Todo tipo de maravillas? ¿No? ¿Estás seguro de otro día? Un momento. Permítame avisar a la respuesta. María. Hay unos pastores aquí que decían ver a ver. Los ángeles no se van a ver. ¿Ángeles? Sí. ¿Entonces la leyó? Adelante. Así. Acércense. Él es conocer a muchos coperos. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el poder? ¿Es el poder? ¿Es el poder? ¿El poder de Dios? ¿Eso qué significa? ¿Eso no lo está hablando? No, no, no. ¿Eso no lo está hablando? ¿Eso? ¿Es el poder? ¿Eso no lo está hablando? ¿Eso no lo está hablando? ¿Sí? Yo,, enhorabuena, los profetas y el poder de Dios. ¿Eso no lo está hablando? O sea, no lo está hablando. ¿Eso no lo estaba hablando? ¿O qué? ¿Qué es tu testimonio? Sí, pero es un testimonio que me fue de todo acorde. Así que si no se, también. ¿Qué es tu testimonio? ¿Qué es tu testimonio? ¿Qué es tu testimonio? Y si queremos comenzar con usted. ¿Con nosotros? ¿Con quién, Juan? En el directo general. Muy bien, muchas gracias. No temas. que os ha nacido hoy en la ciudad de David y en el Salvador y eres Cristo el Señor no temáis porque he aquí os ponemos y os ha nacido y os ha nacido hoy que os ha nacido hoy en la ciudad de David y en el Salvador y eres Cristo el Señor no temáis porque he aquí os ponemos de gran voz que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David y en el Salvador y es Cristo el Señor en el Salvador y en el Salvador no temáis que os ha nacido hoy en el Salvador y en el Salvador y en el Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!